Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Doctor Jorge Ayala, director del Hospital Regional de Encarnación. Primeramente, consultarle, se acerca una fecha, en este caso una festividad religiosa, un movimiento importante de personas, se prevé, han mantenido reuniones, una reunión importante para coordinar estas tareas y bueno, tener todo previsto para que contemplara en este caso también el estado de salud de las personas. Muy buenos días, asimismo, Itacuá desde luego es una fecha muy importante dentro del calendario religioso, pero también es una fecha importante para lo que es el sistema de salud pública debido al gran volumen de personas que se moviliza para esta fecha y en base a eso se tuvieron ya reuniones, varias reuniones preliminares con un equipo coordinador de la festividad de Itacuá y bueno, el Hospital Regional también es parte de esta organización y del apoyo a este evento. En ese sentido, lo que es el Ministerio de Salud Pública, tanto el Hospital Regional de Encarnación, Séptima Región Sanitaria, el Servicio de Emergencia Médica, nuestra hospitalaria, vamos a tener y dar cobertura junto con otras instituciones relacionadas con la salud. Va a haber un puesto ya en Itacuá mismo, en la Capillita de la Virgen, donde vamos a tener cobertura médica, cobertura de enfermería y también vamos a tener un puesto con una ambulancia disponible con chofer y con personal paramédico. Así también vamos a poner un puesto intermedio cerca del Club de Pesca Paco Cua con un móvil de ambulancia, chofer, soporte de enfermería, paramédicos para poder también dar cobertura durante el trayecto. Y así también el CEME va a estar ubicado en lo que es cerca de la comisaría. Entonces para poder tener previsto tanto el ingreso, parte intermedia y el final del trayecto y de esa manera poder ir cubriendo por parte del Ministerio y eso dentro de un trabajo coordinado con otras instituciones que van a estar cubriendo demás servicios y trabajando de forma coordinada entre todos. Bueno, fundamental esta cobertura teniendo en cuenta no solo que va a haberse prevé mucha gente sino también porque hay personas que se exigen físicamente quizás en el cumplimiento de algún tipo de promesa y se exponen aún más a una situación de salud quizás complicada. Se trata de precautelar y de poder brindar realmente esa ayuda desde luego a aquellas personas que así lo necesiten ya sea por lesiones menores o por problemas médicos graves que pueden presentarse. Esas unidades van a estar equipadas con unidades de terapia intensiva en caso que necesiten y desde luego el Hospital Regional de Encarnación va a estar en un plan de alerta máxima aquí dentro de la institución para poder brindar el soporte necesario si es que pacientes deben ser trasladados hasta aquí. Así que ese es un poco el plan que se está organizando desde Salud Pública en un trabajo coordinado con otras instituciones. Gracias. 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 Gracias.